Como clavo en la pared Estoy metido contigo Y tú no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos, sin cariño Si tú me dejas de a mí A mitad de mi camino Un enclavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un enclavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Es amor de mis amores He llegado hasta pensar En mis noches En mis noches de desvelo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Un enclavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un enclavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un enclavo con otro Y en todo la chiapa Y en todo la chiapa Gracias por ver el video